Sebastián Díaz es de Valparaíso, comenzó a correr hace cuatro meses, tres veces a la semana. Lo que partió como una manera de bajar de peso, se transformó en un hobby que lo motivó a participar por primera vez en los 21 kilómetros del Maratón de Santiago 2013. Estoy considerado dentro de los que hacen buen tiempo, pero ahora igual el domingo quiero como revertirlo y hacerle una hora y media, los 21 kilómetros. Estuve con mucha ansia y nervios y yo creo que ya mañana yo creo que va a entrar en pánico. Un miedo natural a cómo se comportará el estado físico durante la carrera. Los especialistas explican que el desempeño dependerá de cada persona. Sin embargo, recomiendan un entrenamiento de al menos dos horas semanales durante dos meses para correr los 10 kilómetros. Para los 21 kilómetros se aconsejan tres meses, tres horas a la semana. Y para el Maratón de 42 kilómetros, mínimo seis horas a la semana durante cuatro meses. Esto también dependerá de la edad del corredor. No sé si es un gran atleta de niño, no va a aparecer el gran atleta después de los 30 años, no va a aparecer el récord man. Principiante, amatero, profesional, es importante que todo deportista se someta a un chequeo médico antes de enfrentar una carrera de esta naturaleza. Debe tener una evolución cardiológica, debe tener una evolución nutricional, de acuerdo que se le explique qué es lo que debe comer, cómo debe hidratarse. Y una evolución traumatológica para descartar todas las patologías de tipo mecánicas asociadas al deporte. Ahora, los días antes de la carrera, se recomienda bajar el ritmo de entrenamiento, realizar una dieta rica en carbohidratos e hidratación, tratar los dolores musculares o articulares, y lo más importante, no innovar. El día de la maratón no se prueba con nada. El día de la maratón llega todo estructurado. El día de la maratón, tú sabes si tomaste agua durante el entrenamiento, si tú usaste geles, si usaste bebidas isotónicas, nada se cambia el día de la maratón. Este domingo, 25.000 personas participarán del Maratón de Santiago 2013. Luego de meses de preparación, los deportistas pondrán a prueba su acondicionamiento físico. Barbara Vial, CNN Chile.